Los mundiales no se ganan a punta de penal ¿Este hambre es qué? Pero soy cartero, esta vez que el hambre guarda Todos pensaban que Blechin era malandro Resulta que se había caído de la patineta Comienza el que rapea más candela Obviamente el que prende en fuego las favelas Tú tienes la de cancerbero y no eres el candela Nueva escuela Es Venezuela, no hablo solo de él También yo hablo de acapella Y de muchos más raperos que también tienen escuelas Pero esto es semi, ¿usted no se va para afuera? Y estás hablando con adverso con el que los vuela Desde la tercera, mi hermano Por lo tanto improviso y la cara te la rebano Y estoy esperando que me lances una metáfora Ganáfora es confiar en tus hermanos, desgraciado Esas son puras mentiras Y después de que te empallas como bruja, pira Porque yo no me como esas mentiras Se queda en la valla todo lo que este me tira Pero mira, ya mentira, tú me estás lanzando tiros Yo los agarro y los tiro Ni siquiera te miro Sin embargo así le vuela el güiro Yo disto tiros pa' sus cuellos, te parezco un vampiro Pero me inspiro Y soy como leao sonriente metiendo un golazo en San Siro Tú no sabes lo que pasa si me inspiro No has terminado y te retiro Así mismo lo hago, yo me prendo, no me apago Lo sorprendo por la forma en que improviso Yo no soy un vago Sin embargo en esta ya te estoy causando estragos Estrago para el piso porque un muerto es lo que hago Te mandaste y directo pa' la tumba Pero pa' la caja en la tierra, no pa' caja de bomba Y espero que Valencia me disculpa Y que un... Haz un muerto, yo lo mando a la tumba ¡Qué tiempo! ¡Bien, bien! ¿Y se siente que tu freestyle sea solamente retrospectivo? ¿Qué te digo? Yo puedo rapear demasiado aburrido Pero la gente puede contestar Porque no hago aburrido el contenido Pero se mueren de aburrimiento por lo aburrido Lo puedo hacer seguido Es más, yo te gano, me parece divertido Y tú eres a la vista un masoquista tan entretenido Samurái, ¿hoy cuál es tu objetivo? Seguramente no dejarte vivo Porque si yo te mato, no me duele a mí Te duele a ti, porque hoy no te lastimo Porque siempre ganas con versos repetidos No estoy repitiendo, tú repites el contenido Yo gano con versos repetidos Y que siempre usa el argumento de barrio Y de que es agresivo ¿Qué pasa contigo? ¡Con él nada, mejor conmigo! Pero te lo juro y te lo digo Que si quieres tirarle a él, un oponente Te consigo Ok, y contigo ¿Qué coño de la madre pasa? ¿Qué? ¡Soy el rey de las plazas! ¿Me entiendes? Vine acá a hacer lo mismo ¿Qué hago todos los días en mi casa? Eres mal rey como Mufasa Pero ahora me toca a mí Y deja los trapos ¿Qué te pasa? ¿Sabes que esto es serio? Aquí los chocones no desplazan Y las acciones de sapo por aquí no pasan Yo no he chocado ¿Me estás inventando problemas? No, claro que no Yo te conozco y sé del tema Y contra ti Nunca en la vida he tenido un dilema Pero si quieres botar fuego Fuego de aquí y ahí crema ¡Tiempo! ¿Listo muchachos? Es una réplica muchachos 4x4 Libre a sangre Golpe pa' tu aumento Calla, toma asiento Que aquí no hay fundamento Ya no hagas teña Que empieza clase y fundamento Hoy no vas a ganar Desapercibilo tu talento Porque este round es de drill Y el drill no es doble tempo El drill no es doble tempo Porque los dos Tú estás claro Que lo puedes agarrar lento Yo puedo hacer el mismo flow Pero lo hago en un distinto evento Si hago dos cosas diferentes Es para darte un mismo ejemplo Mismo ejemplo como muy corriente Samuel que siempre Hace lo de siempre Y toda la gente Nada le entiende Yo le voy a ganar Y como siempre Tú en Maracay Te volviste muy común y corriente Tanto así que de la rima Le hacen un ahorro Pero en la batalla no sonar corriente No, yo no estoy ahorrando Yo no estoy ahorrando ¿Cómo que? Yo hablo de lo de siempre Si tú siempre dices Que estás asaltando Pero hay una felicidad Que la felicidad la estás buscando Y como tú todavía no la consigues Por eso es que sigue robando Que sigo robando Que es hombre Robando Que es hombre Tú hablas de mi vida No es hombre Me conoces desde entonces 2012 o 2011 Vaya a buscarte para un bronce Porque hoy estamos en Valencia Y en mi calle No digas nombre Es cierto No digo nombre Si dices nombre Tú busca pelea Tú no comprendes al duende El duende no chismosea la aldea Yo vengo pa' Valencia Y vaya Saco tarea Tu freestyle va pa' Maracay Y por fin tú rapeas Y por fin Pero mejores Yo que soy como De los profesores Y este que es de los niños peores Mejor que enseñeis Por favore Él es un duende Claro que sí señores Obviamente que él es un duende Hasta el final del arco iris de colores El arco iris de colores Ey Que ironía El arco iris Yo me desplazo por él Tengo valentía Y cuento el color Aunque soy un perro Con mi jerarquía El arco iris me recuerda Siempre que mañana Va a ser otra vez Que mañana va a ser Otro día Eso lo puede decir cualquier Hasta que llegue la batalla Y travese una bala mía Que no me vas a ganar Que repite este día Esa no era repetida Era segura Una bala fría Vieron que le dije Que no robara Y otra vez roba al fin Te dije suelta la pistola Busca un camino Empieza a construir Por eso yo antes de ser malandro Prefiero ser un albañil Prefiero soltar la pistola Y tener que cargar encima Un esmeril No Recorreramente no No Recorrer sino al bañil Pero... Gracias.